Es la madrugada del domingo pasado y el grupo folclórico Los Tequis trasliza un recital en Santiago del Estero, al noroeste de Argentina. De pronto ocurre lo impensado. Nueve provincias de Argentina fueron testigos de un sorprendente fenómeno que provocó inquietud y preocupación. Una bola de fuego atravesó los cielos nortinos e iluminó varias ciudades. Durante dos segundos, la noche simplemente se transformó en día. Donde se pudo apreciar con mayor nitidez la intensa luz fue en la ciudad de Santiago del Estero, ubicada a 968 kilómetros de Copiapó, en Chile. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto y fueron muchos los testigos que aseguraron que durante la trayectoria se sintió un sonido e incluso una vibración muy parecida a un sismo. La gente en principio no sabía de qué se trataba, algunos reaccionaron con mucho miedo, se levantaron, yo me encontraba en ese momento con un grupo de amigos, habíamos salido a comer, algunas personas se levantaron de su mesa sin encontrar explicación a lo que pasaba porque fue realmente un cuadro que parecía extraído de una película de ciencia ficción. ¿Qué era el extraño objeto que iluminó a nueve provincias y de las que todo el mundo habla? Expertos aseguran que se trata de un bólido, objeto interespacial que tendría dimensiones no más grandes que la de una pelota de fútbol y que producto de su alta velocidad y choque con la atmósfera produciría una fuerte estela de luz. No existen datos de un impacto en la Tierra y se cree que el objeto se habría desintegrado. La luz coincide con un fenómeno que se está dando en los cielos, llamado lluvia de meteoros líridas, que serían residuos provenientes del cometa Thatcher. Algunos científicos sostienen que por estos días el fenómeno continuará y podríamos ser testigos de más bólidos cruzando los cielos. Si hace unos meses nos sorprendimos con el meteorito de Rusia y ahora con la bola de fuego en Argentina, ¿podríamos ser testigos de un nuevo fenómeno en los cielos de nuestro país?